... ... ... Bueno, ya está claro lo que se va a hacer con esto, ¿no? Se va a arrullar, se lo va a sacar de encima, y después yo lo hago en mi tiempo, es difícil, porque acá no vale la pena, boludo. ... ... ... ... ... ... ... ¿Vuelve la garganta? ... ¿Cómo empezar? Vamos a hacer el copy de especial Sopra, la mierda, mira Bueno Ya avisó por acá ¿Es que está en 70, no Mauricio? ¿Tenés hasta curación en el modo normal, boludo? Ya te jodas, boludo Es un juego que conviene jugar lo normal, Kido Porque en Hardcore es infumable Para eso lo que estoy haciéndome ahora, me lo voy a sacar de encima nomás Y voy a seguir con otra cosa porque ya aburre Sí, así es la luz Fíjate, todos los ítems que están apareciendo tienen que ver con eso Mirá, ¿ves? Por eso Esmo, sí, justamente A ver No, no, no Ah, ya Vale, lo que salga en ruleta, Kido, después de esto Ay, no, no quiero cambiar el arma Ay, no, 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 no Y me ha encantado ¿En qué enteís, boludo? Vaya Ay, mamá, menos mal que el chat dura más hasta el chat, para que si no Sledge Bien que si le decían eso con el Raiden, usted tiraba van, seguro, ¿no? Por favor El Hitman El Hitman, el Hitman, no No sé si dentro de cuánto va a salir eso Oh, mira Uy, mamá Lo que va a ser es tan difícil cuando me toque a mí, boludo Uy, por Dios Che Están viendo esto acá arriba, ¿no? ¿A qué les recuerda esto, boludo? El tipo Cero originalidad, boludo ¿Te animas a jugar un Shoot'em Up? Oh Ya tengo tu Twin Buddies todavía Pero cuál, 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 cuál está por decir Para Ay, la rapú Che, macanudo, ¿cómo pasa? Ah, tenés que destruirlo hasta primero Oh 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 Ah, ya El Paso de Punta es Boston y más ¿Qué cosa? Hay un Flix para hacer los 16-9 ¿Qué cosa? Ah, el de Hitman seguro, sí No, pero yo tengo un Shoot'em Up 4-3, tengo dos monitores que son monitores de CRT Bueno, mira, así que a mí no me afecta eso Y por recicloarte de todo Probablemente no sea un buen artista como yo Sí, yo tengo que parar Bueno, para esto no te voy a negar que hago eso Pero para ponerlo en un juego No, boludo Es para que voy a Quiero verificar al volcán ¿Por qué me sale una configuración hecha de acá? No importa Ok Cheo ¿Y este es por el juego? ¿Por qué no se va a animar? ¿Qué cosa? Ya sé, pero podemos hacer un cambio O vuelvo a hacer canje Tengo puntos ¿Qué sugiere usted? Slash ¿Qué juego quiere hacer, sugiere? ¡Ay, el hijo de tu madre! Ok Zero Ranger No tengo idea de qué Creo que no lo he visto ¿Kutui, usted sabe algo de eso? ¡Ay, estoy sin armas! ¡Qué lindo! ¡Gotardo! Sí A ver, Cheo A usted ya no le creo nada Para usted Pues qué cosa es, Gotardo Disculpe que se lo diga así en la cara Pero sí O sea, mucho optimismo Todo lo que vos quieras Pero Todo Pero para que todo sea un Gotardo No Por favor Para un poco ¡Gotardo! 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 No, usted no se suba No se suba a ese trencito Larry, por favor Yo voy a tener que agarrar El comando Larry Quería Agotardo también Ahora Buen día Larry ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver A ver Vamos a comprobar eso Eh ¡Ay, ay, ay! Déjame ver Déjame ver Déjame ver Gameplay O Gam, 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 Seolai Como puse acá Dedo De ciruela tengo ¡Ah! Sí Lo conozco Va Lo conozco Sí, lo he visto Si está en Steam Este, boludo Yo pensé que tenía un juego de Play 1 No, no, no Sí, lo he visto Es más Lo tengo en Deseado, boludo Lo tengo en Deseado Ahí en Steamboat Sí, lo conocía Nada más que no me acuerdo el nombre Ya cuando vi la imagen Nomás de portada Me di cuenta, boludo Ahí podría haber agarrado Mira todo lo que me Bueno, tal Una vida más Me sirve Un Steam, a ver Vamos a mirar ¿Cuánto está? Cosa que yo no lo conseguí Porque estaba inseguro, boludo A la mierda ¿Qué es esto? Zero Rangers 149 Estoy perdiendo friends Porque estoy con estima acá Eh 149 sin impuestos Ponería que Lleva 200 Por lo menos 200 pesos Capaz, ¿no? Bueno Si lo hubiera sabido antes, boludo Pero bueno Está Que la parió ¡Ah, ya! No 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 Ahí está Bueno Ok No me vale la pena Ay, me sabe Que la parióðe Que da ¿Vale? No La pariódica Que da A La pariódica ¡Ah! ¡Ah! ¡Metan huevos, matarlo con este arma! ¡Qué boludo! Me muere de mosquito tengo yo, boludo ¡Para otro lado, payaso! Gast, por boludear A ver, el tema con el Remote Play y el tema de jugar en línea por Parcel, por... ¿Cómo se llamaba esto? Este emulador de arcade No, ya me voy a acordar Y de eso yo ya dejé bien claro que no sé, no, yo no puedo jugar en línea Como la conexión es muy, mi conexión es muy bien estable, no puedo En este modo, Mariano, no Porque yo creo que se tomó la decisión de jugarlo normal, ¿no, mam? Porque no tenía ganas de seguir, de seguir como 2, 3 stream más, digamos, con este juego Y no poder pasarlo, va A la larga poder pasarlo, pero aburrir jugando esto Más vale seguir pasándolo Ver los niveles, digamos, que tiene O sea, terminarlo y pasar a otra cosa Porque si no, vamos a estar acá hasta la semana que viene todavía con esto Shrine 2 Está en este... A ver Tiene el engine de Doom A ver Shrine 2 A ver, vamos a buscar A ver, la recalcada A ver 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 Oh Oh Interesante Yo creo que esto lo había visto anteriormente Este es un mod Es tremendo mod esto, sí Tendría y debería andar ¿Hasta cuándo? Ah, no, pero esto está gratuito ¿Qué chances existen del man 1 con 2 con todos los pi? Hay que ponerse de acuerdo Yo calculo que se puede hacer así Oh Oh, mílo Cyber ¿Qué es eso? Cyberdad ¿Qué es eso, quiero? Cyberdad Confined Dungeon Crawler Mirad A ver A ver A ver A ver A ver A ver Habrá que probarlo Habrá que probarlo Los voy a notar porque ¿Dónde dejé la A? A ver Vamos a ver Eh Espera que voy a sacar ¿Dónde está la cartuchera? No, que está Ahora como tengo espacio acá en la mesa Tengo la Tengo la Por la misma Acá en frente Y tranquilamente puedo Escribir Acá nomás Apoyado Como un J de Miami Cyberpunk Voy a decir La profe La Carl Rieels Leji Metálico ¿Qué? Le dio un patatúo Al window Por lo Eh Espera Entonces El Shrine Los Shrine En todo caso Ahora vamos a notar todo esto Ah 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 Eh Eh Stream Escribiendo Cómo queda Eh Uh 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 Antes de jugar todo esto Debería jugar el Banana Hell Entonces Ni siquiera lo descargué Pero bueno Y él se pase por Por Game Ranger Eso que vos decís Bo Amigo Esto si me sirve No Dos Si Después no Señor Es D Shrine A Ob Si ática ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ah Si Si, o sea, le decimos si porque ¿Qué pasó? Para Le decimos si porque ese es el nombre que tenía antes, digamos Como ya lo conocí por Lelouch, ahora sigo diciendo Lelouch, nomás Va, técnicamente el Jota le dice Lelouch, pero yo le digo Lelouch Por Lelouch, Lampereuge La Ratu Eh, caro no Espera que no veo como va, lo ves, eh Eh No, tarado, acá Warning Warning Oi Y después se preguntan por qué el Morsen nos dice Otakos, boludo Eh, ahora que viene temporada nueva, fue, hay que ponerse al di... Pero Code Ge- Eh Eh Ponerte al día con un cuantos, cuantos capítulos tiene, tiene esa serie, boludo Ponerse al día Ponerse al día Stage Cuatro, sí Dos temporadas Ah 50 Tan poco No sé que tenía más, boludo Bueno Que pasó, por qué nivel, nivel 4 o 0, ya me lo voy a sacar de encima esto ya Venga, demasiado bien Venga, demasiado bien Mira Venga Animada Tengo que hacer En Hardcore ya habría perdido hace rato, boludo Porque no puedes que venden a mitad de las cosas que me tiran, boludo A la mierda de gravedad acá Ay, es una garompa la gravedad en este nivel Al revés, no hay gravedad Macanudo Macanudo No sé cómo, si hay algo que tenga un arma específica ahí, no va a poder pasar estas partes ¿Qué, qué, qué me tocó ahí? Es difícil, digo No Fair enough Ok Increíble Increíble Nah, boludo Te lo sé Te lo sé No, 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 es difícil esto no lo va a poder hacer, boludo No, 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 es casi imposible, boludo Lo malo de esto es que tienes que llegar con bien, con lo posible, con toda la vida, con las armas apropiadas Que no cagaste, tiene que dar todas las condiciones y eso es lo que se llama ahora random, la reputa más, random Random No, boludo, no, 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 no Ya, en normal es difícil esto, boludo Nunca pensé que vería un juego tan garón para el símbolo Como pasas ahí, boludo No, 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 no Este tipo me parece que dice diseño, este tipo se sacó los juegos y... Y no sabían, parece que no sabían ni lo que quería este loco hacer Dijo, voy a hacer un juego y gracias, boludo Yo estoy seguro de que ni siquiera, ni siquiera el que hizo el juego se lo pasa en hardcore Segurísimo Dijo, agarro y le pongo toda la dificultad en la parte normal Y dijo, hoy voy a ponerle un juego hardcore a ver que pasa Y cuando veo que es imposible dijo, ah bueno, es demasiado complicado pero tal Pero dejo igual Total es contenido Tengo que decirle que la gente tiene un juego de tal Tengo que decirle que la gente tiene un juego de tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pero estamos hablando de... Pero, bueno, no sé. No voy a discutir eso, boludo. Porque esto... Si vamos a hablar de testeo, no creo que esté testeado del todo, no sé. 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 encima hmm 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 ah hmm ah hmm ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lil team. com como. 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 estado usando usando bien bueno disculpe que tardo un poquitito en responder saber no tiene que ver con el hecho de que estés jugando el juego y que esté perdiendo constantemente no Buen día, Otim ¿Cómo está, Otim? Cuénteme, cuénteme cómo está su vida ¿Cómo está la familia? Cuénteme qué anduvo jugando Cuénteme, estoy para usted hoy Solamente para usted estoy Solamente para usted Solamente para usted Solamente para usted Gracias por el host, Timón ¿Cómo está, Otim? 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 Hmm ¿Cómo está, Otim? ¿Cómo está, Otim? ¿H Reforma? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo le va a anular la... ¿Por algo le va a anular el video? ¿Por algo le va a anular la... ¿Qué? ¿Cómo le va a anular la... Pero es un pelotudo que vino a... ¿Cómo le va a anular las pelotas? ¿Cómo le va a anular la... ¿Cómo le va a anular el video? 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 No, usted... Usted no, Erika. El pelotudo uno que vino a romper las pelotas con... Con un mensaje que... ... ¿Por precaución... ... We'll reset the stream keys. Click here for... ¿Cómo le va a anular? To see more Fuera de acá. Así de una. FAC. Algo F-A-Q. Frequent a ask questions. Eso significa FAQ, ¿no? Sí. ¿Wanna be famous? ¿Wanna be famous? Press me this. Press me this one. Fafafa. ¿Por qué no me presionas esta? ¿Why don't you press me this one? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Trobo! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Que lo van a necesitar al recién trobo? ¿Oh, caras? ¿Que lo van a necesitar al recién trobo? ¿Oh, caras? ¿Que lo van a necesitar al recién trobo? Oh, caras... Pero es la refuta... vamos a ver... ¿ Pokemon? Y si querés boya de flech... ¡Laseamos nomás! El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. El termo es que le voy a tener que comprar el juego probón. ¡Gracias! ¿Qué cosa? ¿Es todo el lurk en trobo? ¿Qué es lo contrario acoso a la harina? ¿Cómo es al Twitter TV? En Twitter TV al revés, como que incita, digamos, a que, mejor dicho, recompensa, digamos, por el chateo continuo. ¿No? ¡Gracias! 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 A ver, me tira sacar la duda... Gracias por ver el video. 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 Gracias.